¿Por qué te vas, amor, dime? ¿Por qué te vas, amor, por qué te vas, amor, si sabes que hay mi corazón? ¿Por qué te vas, amor, dime? ¿Por qué te vas, amor? ¿Por qué te vas, amor, si sabes que hay mi corazón? ¿Por qué te vas, amor, si sabes que hay mi corazón? ¿Por qué te vas, amor, si sabes que hay mi corazón? ¿Por qué te vas, amor, si sabes que hay mi corazón? ¿Por qué te vas, amor, si sabes que hay mi corazón? ¿Por qué te vas, amor, si sabes que hay mi corazón? Con desamor se llena de impaciencia Maldita sea quien hable y no siente Cuando más duela una cruel ausencia ¿Por qué te vas, amor, dime? ¿Por qué te vas, amor, si sabes que hay mi corazón? Yo no creo en los milagros Yo no creo en los milagros No creo en la esperanza Que se basan en el tiempo No creo en las compasiones Y no creo en el recuerdo Para el amor sumo y cristiano Para el desamor Yo soy ateo Soy ateo Gracias por ver el video.